Se conoce el gameplay de Forza Horizon 2 Al fin conseguí el juego completo, completito Ya no de la demo para que no me digan nada Como vela ya dice Festival Horizon Lo que les voy a mostrar, este gameplay pequeño va a ser Sobre la final de Forza Horizon 2 Como pueden ver, ya es directamente la final Vamos hacia allá para jugarla y ver que tal la final de Forza Horizon Como ven en el minimapa aparece el H en dorado Muy bien gente, lleguemos chicos y chicas, ahí está Horizon Final ¿Por qué no me aparece? Ahí ya me apareció Muy bien Al parecer todos mis autos están aquí O puedo escoger el que sea Muy bien, vamos a escoger A huevo el Lamborghini Huracán El que es mi carro favorito Bien A ver A ver que nos espera chicos y chicas gamers En esta final de Forza Horizon 2 Veamos Muy bien, llegó el momento ¿Crees que puedes conmigo? Les comento Ya había este Terminado la La Campaña se puede decir Desde aquí de Forza Ya la había terminado Esta es la tercera vez Que me aparece La La final Y ahí porque yo creo ya Yo creo que por eso este Ben Green me acaba de decir que si puedo con él Pero claro que si amiguitos Claro que puedo con él Hoy me tomo choque ¿Verdad? Les comento chicas y chicas gamers Este es mi tercer video No sean tan crueles con la crítica Por favor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Este Les había comentado en mi primer video Les dejaré el link En la En la Descripción del video Este Como les comentaba en mi primer video Voy a subir Todo lo relacionado Sobre Halo The Master Chief Collection Estamos a unos cuantos días De que salga Al mercado De hecho ya lo tengo apartado Y En cuanto salga El primer día Estaré subiendo Todo Sobre el Halo Todo Empezaré subiendo Su Su campaña De Este Halo 2 Anniversary Multijugador Los mapas Y sobre todo Lo más importante Lo que viene siendo La beta De Halo 5 Guardians Es que gente Estén muy atentos Aquí en Conmigo Porque si les voy a estar subiendo Todos Todos los relacionados Sobre Halo Sus gameplays Un World Truck De la campaña Multijugador Y La beta De Halo 5 Guardians También tutoriales De Encontrar Las Las terminales Los cráneos Ya saben Ya ustedes saben Y gente Chicos Chicas Gamer Por el momento Todo va muy bien En primer lugar Casi no he chocado A ver Que Bro A ver Que Bro Yo no quiero perder Yo quiero seguir Siendo el campeón Todos somos Unos campeones Chicos Y chicas Vamos Este el amor Genoa Lo amo La neta Es mi bebé Te estoy Ocho Tampoco No El coño No No Se No Quise No Pow Por favor, por favor, por favor, quiero ir contigo. Vamos muy bien, muy bien, muchachos y muchachas, chicos y chicas, gamers. Vamos muy bien. Vieron, vieron, qué habilidad, qué habilidad. De hecho, casi me he chocado porque vean eso. El Masta. El Masta con el Lamborghini, el yelaón de este güey. Carrera limpia excepcional, eh. Si logro terminar la carrera, que les dejen, les muestro, está demasiado larga. Vienen. Todo esto me falta. Si logro terminar la carrera así, sin mínimo unos cinco choques. Voy a hacer bien, cabrón. Voy a demostrar que soy el Masta. Bueno, llevamos un choque. Uno. One. Por desgracia, no me fijé por andar enseñando el mapa. Ese me fue el pedo. Ese morro de atrás me viene pisando los talones. Oh, me quiere ganar, me quiere ganar. No, no lo permitiré, no lo permitiré. Oh, sí, empezó a llover. Todo bien, todo bien, gente, todo bien. No, man, vienen bien cerquitas, hijo de su pinche, va. Vamos, lambolline, vamos, lambolline, confío en ti. Lambolline. Corre, bebé, corre. Y la sentí adentro, dije, ha choqué con este güey. Vamos, lambolline, vamos, lambolline. Ya lo dejé atrás, pero todavía no me aparece en el radar, qué pedo. Ahí viene, viene atrás de mí, me viene viendo el trasero. Pero por el momento vamos bien, ya lo dejé un poquillo atrás, ya pasó el peligro. Porque no me la mete más adelante. Nadie puede contra el poder del lambolline. Entonces, ¿qué les gusta más, lambolline o Corre? No, no el lambolline, se me hace más elegantones. Si se fijan, el morro nunca me apareció en el radar. Y eso que ya lo tengo bien atrás. No, 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 nadie me quita el campeonato. Es mío. Es solo mío. Vean, ya hemos recorrido un chingero. Y vamos al 36% de la carrera. Y hoy la caje. Se vale, se vale, no me diga nada. No, 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 no. Mi lambolline, pobrecito. Pobesito, mi bebé. Ese es el pedo con la lluvia, que patinas de más. Llevamos dos choques. Pero hemos dejado que en cinco. Tengo tres choques más. Si llevamos dos, no. Yo ni me acuerdo. Concentración, concentración, everywhere. We're doing good. Vamos bien, muchachos. Si lo logré. Vine ahí atrás de mí. Llevamos siete minutos de la carrera y no voy ni a la mitad, no voy ni al 50. Ahí está, todo el pinche mapa culero. Lo bueno es que ya se está quitando la lluvia y así ya no voy a derrapar tanto. Me quedan dos choques. Ese no vale, no me fijé, no me fijé, no me fijé por andar viendo acá. No vale. No vale. Ahí vienen hijos de Spinkloid. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¿Vieron? Ya vamos a la mitad, 50% Esos morros comen raya a veces Como yo, miren Me voy a poner gordo Como es tanta raya Todo bien, todo bien Controlamos, alcance a dar vuelta Que traumante Dice que no se acabó la carrera Ah, bueno, es chido Un guiaje largo Mega largo Exacto, por aquí Si mal no recuerdo Por aquí hay un granero Un encuentro de un Hallazgo en un granero Se decía que por aquí Ve nomás el paisaje El mar Una montañita Ahí hay una planicia toda fea Nunca había andado por aquí, creo Ya no me acuerdo Si no mal no recuerdo Vamos, estamos por Nisa Nisa en la mesa Ni No, no suena No rima No mola No mola Vamos, lambollini The power Frenamos Porque aquí hay vuelta Aquí hay otra vuelta Todo va perfecto Siento que esos carritos estorbosos Me estorban Carritos estorbosos que estorban 70% Queda el 30% Ya de aquí Vamos para allá Y luego más para acá Y ya llegamos Uy, nido Uy Se quemó El juego Por aquí hay que quitar La Ferrari Bueno La lista de deseos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Frenamos Ok, también Luego para acá Si me quedo callado Si me quedo callado Es porque me estoy concentrando Y no quiero chocar No quiero que mi mono Se mate Y salga desvolando Por la ventana Que no se puede ver Pero en la vida real Eso pasaría Venamos Aquí en esta curva Toda rara Aunque no me sale Traga un carrito de frente Hola Chulito Ay, ay, ay Se me mueve Joaquín Rocas Hola Que hace Salen en el mapa Los morros ¿Dónde quedaron? Este güey Es el que viene Mero atrás de mí Short Todo bien Todo bien Ya me dejo Se acaba Ya me dejo Y Llevo racha limpia Por el momento No he chocado Espero ya No volver a chocar Lo que me da miedo Aquí Es que A veces En sentido contrario Y en las vueltas Me puede salir Un carrillo Que bien cerquita Así O que se vayan A cambiar De carril Ya ven Como son Como prenden Las pinches Direccionales Aguas amarillo Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien A ver Permítame un momento Ya Y Creo que Quien Se quiere Niza No Ya no sé Donde sea San Martín San Martín está Para atrás No creo Que si Niza No 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 Niza No sé Donde sea Casteleto Algo así No sé Google Para saber Y Frena 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 Vamos Probemos Suerte A ver Si estoy Tan buen Conductor Así Mera Personilla Oh si Ya estamos Cerca Ya estamos Cerca Ya de aquí Es De esta vuelta Es todo Derecho Con que no me salga Un pinche Carrito Inútil Con el que choque Lo hemos logrado Ahí está Fin Campeón Bien jugado Amigo Me superaste Y defendiste Tu título Felicitaciones Gracias Gracias Pues si No te va a dejar Ganar Guay Me dieron Me dieron Me dieron Bueno no es mucho Pero Algo es algo Está bien Está bien Está bien Está bien Sigo siendo Sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Bueno Y eso fue todo El final de Forza Horizon 2 Yo creo que Lo que sigue de aquí Es el modo libre Hemos conseguido El campeonato Bueno chicos y chicas Gamer Aquí Gamer115 Se despide Tengan una bonita tarde Día noche De mañana Depende del momento En el que esté viendo Este video Si les gustó el video Denle me gusta Si quieren estar Conocer la nueva noticia Sobre Halo Cuando salga Claro Suscríbanse a mi canal El 11 de noviembre Sin falta Estaré sufriendo Desde Primero ahora El primer gameplay Comentado Mostrándole Todo La historia De Halo 2 Bueno Todo lo nuevo Lo implementado De gráficos Aquí Gamer115 Se despide Hasta la vista